hola qué tal estáis bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí en overwatch gente bueno 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 hay cositas nuevas mirar ya lo podéis ver aquí en la tienda de hecho vamos a la tienda está esta sombra está la verdad que está bastante bien esta skin también han puesto la de kiriko también con sus cosas con todo lo que ello conlleva y bueno también está el de jenji el par de gladiator todo eso vale pero lo que nos interesa gente es la skin de mei virutas gente esta skin está gratuita ahora mismo por 6 que por tiempo limitado está nuestra querida mei virutas por ahí está gratuita está a cero y vamos a darle una partida vamos voy a darle una partida rápida a ver qué tal porque a ver si podemos entrar no podemos utilizarla no no utiliza yo esa skin de hecho creo que sería vale tengo esta del alquimista que la acaba de conseguir por por el pase y esta que la compré también creo que fue por crédito no sé mirar cuántos créditos tengo puedo puedo conseguir otro pero estoy mirando vale gente estoy mirando a ver qué skin recomendadme algún skin que a vosotros os mole mucho y ahora tenemos a mei virutas por aquí hoy este mapa la península antártica no me gusta mucho el tema para el odio y creo que es de los míralo estamos perdiéndolo lo que es de los peores que se me da bueno what the fuck creo que ha muerto ok me he dado cuenta después por madre mía madre mía va a ser un poquito complicado estamos muy tocados es que estamos muy tocados y contra un yen y era difícil si saber manejar madre mía es que se están yendo todos vamos a abandonar la partida vamos a abandonar la gente no 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 podemos bueno deciros que si escucháis bueno abandonar no lo hemos terminado por el que se había ido bueno si escucháis algún ruido es que sepáis que es el ventilador gente que aquí en españa hace mucho calor mucho 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 y pues pues nos agobiamos otra vez en serio voy a elegir venga me apetece what están todas empezadas dos empezadas venga a la tercera irá la vencida si no gente que que decir vosotros esto esto es muy mal que la gente abandone las partidas empezadas ya chico estás perdiendo mantente mantén eso eso de fíjate eso pienso que debería de cambiar overwoods no deberían dejar que la gente termine las partidas salgan antes salgan antes de las partidas y no la terminen ahora sí madre mía que lo he dicho todo al revés de hecho bueno mientras esperamos os voy a enseñar aquí es que me queda vamos por la 79 y estoy a puntito a puntito de conseguir a tracer mística mítico y después iremos pues todos todas sus tarjetas quedan 36 días desde que lo estoy haciendo a ver ha tardado tanto supongo que porque por favor que esté sin empezar por favor que está sin empezar por favor por favor por favor vale está sin empezar venga aquí tenemos a mei virutas no sé este mapa como se me dará con mei sabéis que le he tocado pero le he tocado más bien poco pero vamos a hacer su honor de que nos han dado esta esquina a ver cómo están los juegos a ver a ver ole espérate un momentito voy a ponerme aquí y así la vemos mejor ahí está me sorprendería que no lo hiciese quien es su mujer quien es la mujer de ripper oh eh 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 cuidado be careful vale vale epa le hemos dado eh le hemos dado de atún bocadilla de atún no me acuerdo cómo se hacía se ha ido 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 venga a ver que aumento uff no puedo gente y en serio eh pero dónde está mi equipo qué hace mi equipo dónde está mi equipo está allá detrás qué ha pasado qué ha pasado mi equipo no sale venga a ver venga a ver vamos a ver vamos a ver esto gente esto es muy peligroso vale estas formas son muy peligrosas por ahí cachis vale una menos una menos una menos epa ah vale muy bien muy bien ahí está uy que me viene por ahí ahí estamos ahí estamos ahí estamos epa ahora que tramposa ahí está ahí está fuera chis 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 ahí venga un poquito más ahí está venga va a ver a ver me curo un poquito ahí je viene por mí eh venía por mí venía por mí venía por mí vale pum por qué no movemos la carga por acá somos tontos vale ahí ok es que estamos no sé qué estamos haciendo gente ahí está ahí está venga a ver dale un poco de respiro ahí está uff uff de verdad eh estamos bueno cuatro no está mal espérate que si tengo que poner muro pongo muro ahí está y la mei está por aquí el mei no la sombra está por aquí ahí está racha de cinco asesinatos vale espérate voy 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 ahí está tío en serio ahí está y por supuesto si salen por ahí vale creo que están atacando a mi enemigo me me cachis estoy dándole sin no le estoy dando no le estoy dando no le estoy dando y en serio aah racha de siete asesinatos me cachis jajaja por favor oye decirme una cosa decirme si os gusta con con música de estas movidas que creo que que puede ser que quede mejor en los vídeos he hecho alguno pero me gustaría saber vosotros bueno vuestra opinión me gustaría saber vosotros no me gustaría saber vuestra opinión vale vale socorrito vale socorrito vale ahí tío en serio tío en serio aah se ha quedado ahí eh ahí venga venga epa venga 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 ahí está uff por favor es que estoy un poco ah mira que podemos subirlo pues te quedas ahí se lo hemos parado se lo hemos parado de donde vale claro es que tengo que apuntar bien eh gente esto vale es que no puedo gente no puedo de otra forma no puedo de otra forma eh tío no puedo no puedo ah no podía eh ya sé que queremos mover la carga once venga once no pasa nada en mis momentos en los que estoy un poquito pues eso callada no es que esté callada bueno sí que estoy callada pero estoy más concentrada también que es que eso también afecta sabéis a la hora de hacer el vídeo para no digamos aburriros vale vale donde está venga yo te ayudo se han quedado congelados se han quedado congelados se han quedado congelados se han quedado congelados bueno por lo menos habían parado bueno por lo menos habían parado tío de verdad eh venga que no nos queda nada nos queda ese trocito de allí y lo estamos haciendo bien con me y va venga bueno pues eso voy a poner un poquito de música huepa para allá para que sean los vídeos también más dinámicos más de todo que sean así porque si llega un momento en que me quedo un poquito callada por concentración o lo que sea que vosotros veáis la partida pero que digáis jolín por lo menos esta venga voy a tirar para adelante voy a tirar para adelante venga ahí está uepa le he visto le he visto y no se como le he visto vale venga venga vale venga vale este es de mi equipo venga ay es que claro es que en el este es difícil eh gente es bastante difícil venga victoria venga 16 venga bien bien uy me encanta May me gusta ay que mono me gusta no la había visto yo la ha hecho la enemiga la ha hecho bastante bien no espérate no es de mi equipo es de mi equipo la fara mira lo ha hecho bien lo ha hecho bien ha hecho bien ah si cuando le hemos ok uy 80 ya estamos en el nivel 80 gente vale vale bueno estamos en el nivel 79 nos queda nada para llegar al nivel 80 de hecho voy a ponerle a ver a ver a ver se lo voy a poner porque tengo esta y se lo equipamos me gusta esta jugada de esta cara de hecho con sombra tengo uy donde estas perdón héroes sombra tengo esta skin vale le puse esta me gustó bastante y y por ahora voy a manejar con ella así que gente eh recordar que está en la uy en la tienda está aquí aquí en este yo no sé gente ya no sé ni lo que hablo vale llevo llevo varios grabados porque el domingo lo quiero preparar todo porque trabajo sábado y domingo de esta semana pero gente a pesar de estar en vacaciones vale ya a partir del lunes sí que sí ya soy toda vuestra y eso significa que estaré también en los directos lo pondré por twitter gente seguirme si no me seguís por allí de hecho estamos a punto de llegar a los 800 seguidores por allí de verdad muchísimas gracias por el apoyo y recordad que tenéis aquí a mei y nos vemos en el próximo vídeo gente chao chao